Cargando con las maletas Entre silencios y gritos me he criado como el caduy En la oscuridad pidiendo que me devuelvan tu luz Tuve la suerte y la dicha de darle al opaco un brillo Carabateando mis versos por tener almas de grillo Y por si acaso no vuelva del camino que hoy me lleva Te dejo aquí mis recuerdos con ritmo de chacarera Dos Como lo hace el río dulce pasé besando a mi tierra Y aceptado por su paso que ese paso atrás no vuelva De dolores sufridos mi mano no trae nada Los olvide recordando el dulzor de tu mirada He aceptado mis derrotas como parte de la vida Quisieron que valorara los momentos de alegría Y por si acaso no vuelva del camino que hoy me lleva Te dejo aquí mis recuerdos con ritmo de chacarera Te dejo aquí mis recuerdos con ritmo de chacarera